En Silicon Valley es importante la presencia de empresas que apuestan invirtiendo por emprendimientos digitales. En el Perú Telefónica está intentando hacer lo mismo a través de su propuesta llamada Guaira. Ahora vamos a hablar con Álvaro Valdés, responsable para el Perú de esta iniciativa y también director de responsabilidad de Telefónica. ¿Por qué nace Guaira? Por dos razones muy fundamentales. Primero, por la convicción de que sabemos y estamos convencidos de que hay mucho talento en nuestros países. En el Perú hay mucho talento. Hay mucha gente con no solo buenas ideas, sino con mucho potencial para hacer negocios. Y segundo, de que muchas veces en nuestros países y en el Perú no hay el ecosistema o las oportunidades para que estos proyectos se vuelvan realidad. Una vez, si tú lo has dicho, escuchamos este concepto de los Silicon Valley. Pues Guaira, queremos replicar Silicon Valley sin que la gente no se tenga que ir justamente a Estados Unidos para llevar a cabo su proyecto. En algunos modelos, los Silicon Valley, en particular en los Estados Unidos, están muy apoyados en las universidades. Las universidades se arriesgan a invertir un año, dos años, tres años en un proyecto interesante de un estudiante y después, cuando el proyecto es interesante financieramente, van a una lógica de compartir ingresos. ¿En algún momento ustedes han pensado en esa posibilidad con este tipo de iniciativas? De hecho, Guaira es un modelo abierto. O sea, acá es bien transparente porque somos socios del emprendedor, pero el emprendedor toma las decisiones. Le damos el máximo apoyo, la máxima mentoría, pero es el que decide el futuro de su negocio. Evidentemente, en el camino, o sea, luego de seis meses que está aproximadamente de tiempo el emprendedor en la Academia Guaira, viene la segunda etapa que es, él busca su segunda ronda de financiamiento. Y ahí es donde pueden entrar muchos, muchos, muchos partners. Universidades, comunidades de inversiones en Los Ángeles, otras empresas, personas naturales. Ahora también podemos comprar a través de Internet y además encontrar estupendas rebajas o cupones. Hay una empresa que se llama Cuponium, que se ha forjado en el Perú a través del impulso de emprendedores digitales. Y vamos a hablar con uno de ellos justamente, con Gonzalo Pérez. ¿Cuánto tiempo tiene Cuponium? Cuponium ya tiene un año online. Lanzamos el 31 de marzo del 2011 y en ese tiempo hemos replicado el modelo ya en siete países. Estamos a punto de entrar a un octavo en Centroamérica. ¿Y toda la inversión y todo el desarrollo es peruano o es...? Todo es peruano. La corporación, la base está acá en Perú, todo se ha desarrollado en Perú. Y desde acá es que hemos crecido a estos otros países, a través de franquicias en algunos casos y nosotros mismos en otros casos. Y como emprendedor digital, ¿qué es lo que más les ha costado en este año? Un poco como que tener a educar al consumidor, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene miedo de comprar, de hacer compras por Internet. Entonces, no es que sea un obstáculo muy grande, sino que tenemos que darles todas las facilidades, explicarles a los usuarios que las copias se hacen de manera muy segura a través de la página web. Tenemos todos los temas de seguridad, las pasarelas son profesionales, que cuidan mucho el tema de las tarjetas de crédito. Y también hemos dado ciertas facilidades para la gente que prefiere pagar en efectivo o con otros medios de pago. ¿Y cuál es su siguiente paso? ¿Qué es lo que quisieran hacer con Couponium? Porque hoy día es una suerte de página web donde yo escojo una oferta, me inscribo y aplico a la oferta. Y eso es un verdadero modelo bastante general. Ahora, ¿cuál es el valor agregado que quieren hacer? Nosotros lanzamos esto el año pasado y nos dimos cuenta casi inmediatamente que faltaba una segunda parte. Esta es una gran herramienta, lo que tenemos hoy día es una gran herramienta de promoción para las pequeñas y medianas empresas, para los restaurantes, para los hoteles, para los spas. Pero faltaba la parte de retener al cliente. Entonces, usan Couponium hoy día para la parte promocional y falta la parte de lealtad. ¿Y el siguiente paso, además de crecer en Latinoamérica, es probablemente ir a Cinecon Valley? ¿Han pensado? Sí, de todas maneras. Y más nos interesa hacerlo con la nueva versión de Couponium, que es lo que estamos desarrollando aquí en Huayra. Porque creemos que eso tiene un potencial un poco más grande y podríamos servir a mercados muy distintos que el latinoamericano, el estadounidense o hasta el brasileño, que es también bien diferente que los que estamos hoy día. Y son mucho más grandes también. Para eso creo que vamos a necesitar el apoyo de Cinecon Valley. Cinecon Valley. ¿Para vender su plataforma o para que la conozcan? Un poco de todo. Para que la conozcan, para vender inversionistas, para conocer a otras empresas que estén haciendo, de repente, ciertas tecnologías que nosotros podemos incorporar a nuestro modelo. Yo creo que eso es algo muy útil. Y creo que aquí en Huayra es que está comenzando un poco eso. Acá vemos los otros proyectos, no solo de Huayra, Perú, sino de Huayra, toda Latinoamérica, España, qué cosas se están haciendo ahí. ¿Alguna vez soñó usted con comprar cosas desde su casa usando la computadora? O sea, ropa, zapatos. Hay un grupo de muchachos que están tratando de lograr eso en el Perú a través de un lugar que se llama Niso.pe. Vamos a hablar con una de las personas que está promoviendo este proyecto, con Xiu Li Xiu Cho. ¿Cuál es la experiencia que han tenido en este tiempo? ¿Ves que la gente se anima a comprar por internet? Sí, muchísimo. ¿O tiene temor? No, igual hay gente, como sabemos, que no todavía se atreve mucho, pero sí entran a ver y preguntan mucho. Y mucha gente ha comprado las ventas. Mesa a mesa aumentan. Entonces, eso muestra que las personas sí necesitan este tipo de servicios. Sobre todo las personas que trabajan todo el día, que no tienen tiempo, que los hijos o cualquier problema, inconveniente, es la mejor solución. Entonces ha habido mucha acogida por parte de los clientes, no solo en Lima, sino también en provincias. Lo cual ha sido muy bueno porque pensábamos que eso tal vez iba a tardar. Pero tenemos bastantes pedidos a Ica, Arequipa, Trujillo. Entonces sí se mueve mucho por allá también. En misu.p, tú encuentras una variedad de productos sin salir a tu casa. Entonces puede ser las 10 de la noche, como las 5 de la mañana y tú ya puedes comprar. No necesitas esperar a que hablan los centros comerciales. Tú puedes entrar en cualquier momento desde la comodidad de tu casa y encuentras mucha variedad. Sin lugar a dudas, alguien te va a responder por el chat, el teléfono, el Twitter, el Facebook. Y siempre hay alguien atento a tu pregunta. Y la otra es que tenemos el delivery gratis a todo el Perú. Y desde tu experiencia como emprendedora digital, ¿qué es lo que más te ha costado para levantar NISO? Lo que más nos ha costado, bueno, muy aparte de todo el trabajo que se necesita hacer, porque no es magia esto. Definitivamente requiere mucho trabajo. Es encontrar inversionistas, ¿no? Porque tú tienes la idea, tienes el trabajo, pero llega un punto en que tú no tienes toda la plata, ¿no? Y tampoco es que toda tu familia te pueda dar todos sus ahorros, ni mucho menos. Entonces, sí es necesario encontrar una empresa o un inversionista. Que felizmente se facilitó ahora por lo de Guaira, pero si no, era algo que sí veíamos como un problema que eventualmente íbamos a enfrentar, ¿no? Encontrar inversionistas para que el negocio crezca, porque si es un negocio tecnológico, se puede comenzar con poco. Y llega un punto en que sí necesitas que esto sea más grande para sustener una plataforma de millones de clientes. Bueno, Lima Valley es una iniciativa que nace en 2009. Hoy ya se ha convertido en una asociación de emprendedores y que convoca a una de las comunidades de emprendimiento más grandes de Latinoamérica. Y sobre todo de mayor crecimiento, ¿no? Pero hay diferencias entre ser un empresario de una empresa tecnológica, de base tecnológica, y un emprendedor, y alguien que tiene una buena idea. Probablemente ustedes en Lima Valley agrupan a las tres personas, a los tres tipos de actores. Sí. En Lima Valley tú vas a encontrar emprendedores, entusiastas emprendedores y profesionales de diversas disciplinas que se juntan para hacer empresa tecnológica. O sea, lo que es esto, o sea, el emprendedor tiene que aprender a hacer empresa tecnológica. En la práctica lo que hacemos es juntar prácticamente a todos los actores, ¿no? Emprendedores, gente con ideas y gente con guía a empresas encaminadas en etapas de crecimiento. A veces llevar a cabo una idea como un modelo de negocio o empresa también puede implicar que no necesariamente contemos con financiamiento o que no pasemos a la siguiente etapa. Vamos a conversar con Álvaro Zárate, de Zoom, un emprendimiento digital que todavía está tratando de encontrar financiamiento o inversión. ¿Y tu emprendimiento, tu idea de negocio, en qué consiste? Bueno, Zoom es una aplicación que puedes ingresar mediante Facebook, mediante la cual tú puedes ver en cualquier momento lo que están haciendo tus amigos, sin necesidad de que ellos lo publiquen, sin necesidad de demasiadas interacciones. Automáticamente tienes esta información. Bueno, a ver, te voy a explicar un poquito cómo trata. Imaginemos que eres un estudiante universitario, ¿no? Tienes tu horario, te matriculaste, ya tienes tu horario de universidad, también eres practicante, entonces tienes tu horario de trabajo, vas al gimnasio, tienes deporte, o sea, tenemos una rutina, o sea, mal que bien, todo el mundo tiene una rutina. Entonces la idea es, o sea, esta rutina la compartes en Zoom, ¿no? Entonces tienes una plataforma mediante la cual ingresas tu rutina, ¿no? Y entonces, a partir de eso, todos tus amigos saben tus horas libres y tus horas ocupadas, ¿no? Entonces, más allá de eso, o sea, también lo que puedes hacer es agendar eventos. O sea, más allá de las rutinas, el sistema te va a sugerir, no sé, pues, conciertos, exhibiciones, congresos, y eso los puedes ir agregando también como eventos puntuales. La idea cuál es, o sea, luego de eso, probablemente, digamos, ¿no? Sales de una clase a las 11 de la mañana, estás aburridísimo, quieres ver en qué andan tus amigos, ¿no? Tampoco vas a estar llamando todo, es mucho tema, ¿no? ¿Qué haces? Te vas a la pestaña de amigos y ahí puedes ver automáticamente en este momento a las 11 y 3 de la mañana qué amigos están disponibles, quiénes están ocupados, a qué hora se vayan a librar y todo el tema, ¿no? O sea, puedes llegar hasta el nivel de, o sea, decir, pucha, no tengo nada que hacer el fin de semana, voy a ver quiénes están libres el sábado de la noche, ¿no? Ingreso de la fecha, la hora, filtro por disponible y le salen todos los amigos que están disponibles de semana. O sea, es una plataforma que corre sobre Facebook y que te ayuda a organizar tus rutinas diarias, semanales o mensuales. Claro, o sea, se basa bastante en un concepto, bueno, un concepto que leí en un artículo del New York Times que se llama Ambient Awareness, una especie de omnipresencia de tu entorno social. Entonces tú, digamos que, pucha, por Twitter tú puedes saber realmente de un amigo del colegio que no ves hace 10 años, ya sabes que se come un sándwich de milanesa a todas las tardes a las 4. Entonces tú puedes, ya sabes todo, todos esos son sus amigos. Entonces quise llevarle eso a un nivel adicional. ¡Gracias! ¡Gracias!